Bueno, vamos con la segunda charla de la sala de las canteras, de la WordCamp de las Palmas de Gran Canaria. A ver, yo les digo, presentar una WordCamp local cuando eres de aquí es un lujazo, porque conoces a casi todos los ponentes y siempre tienes algo súper chulo que decir de ellos porque son gente estupenda. En este caso, Pedro Mujica y yo estudiamos juntos informática. Él es más listo que yo, evidentemente, y ha llegado mucho más lejos. Pero bueno, me encanta porque él se define, y además me consta que lo es, tecnólogo humanista. Entonces, bueno, un tecnólogo humanista, yo sé que a veces un poco nos puede explotar la cabeza con eso, pero sí, hay que tener cuidado con el mundo, hay que tener cuidado con lo que nos rodea, a pesar de que seamos fanáticos de la tecnología. Pedro Mujica va a ofrecernos una charla. Él además es ingeniero superior en ciencias de la computación, y además es CEO y fundador de HuecoLab, la empresa con la que él desarrolla su actividad. Una actividad trepidante. Tienen que verlos dando talleres de realidad extendida, de inteligencia artificial, con los chicos, con los jóvenes, los vuelve completamente locos. Es tremendo, pero locos de guay, ¿no? Él nos va a dar una charla hoy, muy, muy interesante, inteligencia artificial en el futuro cercano de WordPress. Sin más, los dejo con Pedro Mujica. Gracias. Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, creo que todos los asistentes saben lo que es la inteligencia artificial. Quien no sepa lo que es o quien no haya oído hablar de ella, que levante la mano. Ninguna mano. A día de hoy es un hype y hay mucho desconocimiento. Voy a intentar arrojar un poco de luz. Solo al final hablaré, espero que el tiempo no me traicione, de cómo enlazo yo, cómo veo yo la inteligencia artificial con WordPress. Antes, durante la mayor parte del tiempo, voy a intentar dar un gran repaso o crear un escenario entendible para todos de cómo estamos a día de hoy en inteligencia artificial. Bueno, me atrevo a decirlo porque ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral sobre inteligencia artificial y realidad extendida en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Desde mi enfoque tecno-humanista, como bien ha dicho Esther, para mí la tecnología no tiene sentido si no es al servicio del ser humano. Y con la charla de hoy quiero quitar miedo respecto a la inteligencia artificial y intentar expresarles lo que pienso que puede ser una enorme oportunidad para el mundo del WordPress y cómo la tecnología de la inteligencia artificial lo va a cambiar absolutamente todo. Vamos allá. Bueno, lo primero es decirle que queramos o no queramos, nos guste o no, nos resistamos o no, la inteligencia artificial lo va a cambiar absolutamente todo. Y es mejor, mucho mejor, prepararse desde ya. Porque a día de hoy todavía hay resistencia. Hay tópicos que están surgiendo en plan, no me lo creo, en este siglo no se va a dar, vamos a seguir de la misma forma, bueno, eso será una opción. No, no, no va a ser ninguna opción. La inteligencia artificial va a sustituir muchas labores que hacemos a día de hoy y en WordPress también. Por tanto hay que buscar la oportunidad de cuáles serán las nuevas labores que nosotros debamos realizar apoyándonos en esta tecnología tan potente. Veremos al final de la charla, de la ponencia, ya me quedan 17 minutos, que ya hay muchos plugins de WordPress que usan inteligencia artificial y no todos lo dicen. No todos los plugins que usan inteligencia artificial lo ponen como titular. ¿Vale? Muchas veces se deja en segundo plano y ni te enteras que están usando inteligencia artificial. Pero ya hay muchos y cada vez serán más. Yo creo que todo WordPress al final, en un futuro cercano, hablo de 5 años, 8 años, no lo sé, todo WordPress va a estar sostenido sobre una base de inteligencia artificial y machine learning. Estoy casi convencido. Y que lo usaremos de una forma muy distinta como lo hacemos hoy. Bueno, ¿conocen a este señor? Sander Pichai, es el CEO de Google. Bien, él viene a decir que la IA, para no estar repitiendo todo el rato inteligencia artificial, la IA va a ser más importante que el fuego y la electricidad juntos. Y si no entiendes este gran cambio es que te estás poniendo una venda en los ojos. No hay vuelta atrás. Las grandes corporaciones, no sé si conocen, Macfa. ¿Quién no conoce Macfa? Bien, Macfa, ahora se reirán, es Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon. Es posible que se unan todas en el futuro. A eso se le llama Macfa. Y todas están invirtiendo sumas millonarias en inteligencia artificial. Bien, de cara a los profesionales, porque sé que aquí en la WordCamp casi todos son profesionales del Wordpress. Un gran cambio, un paradigma a tener en cuenta. Pasamos del internet del contenido al internet del conocimiento. De lo que son diseñadores web y desarrolladores del web a lo que son científicos de datos e ingenieros de inteligencia artificial. Va a haber un paradigma muy fuerte, porque es posible que en un futuro cercano, no sabemos, según si eres tecno-bséptico o tecno-optimista, es muy posible que el desarrollo, el desarrollo ya no requiera tantas horas por parte de un ser humano. Y sea un ser humano que, mediante el apoyo de esta tecnología, pueda ir dando órdenes de voz u otras formas de interacción humano-máquina y que el código vaya generándose a través de inteligencia artificial. ¿Quién no se lo cree? Bien, veo que nadie levanta la mano. O sea que deberíamos empezar a prepararnos para este gran cambio. Internet del conocimiento. El ser humano, yo como tecno-humanista, pienso que el ser humano va a aportar mucho más en cuanto a conocimiento, creatividad y posibilidades en un segundo renacimiento, que en Internet del contenido, generando pos y pos, tras pos, haciendo código, miles de líneas de código, etc. Al final son trabajos muy repetitivos, que cansan demasiado. ¿Quién no se ha cansado desarrollando? ¿O quién no se cansa día a día generando tres o cuatro pos? ¿Les suena, verdad? Porque todos ustedes están en eso. ¿No sería fantástico que hubiéramos una tecnología que nos ayudara en este sentido? Pues creo que es esta. De cara a los usuarios, que también lo seremos, usaremos la IA como se hace a día de hoy de forma transparente. El ideal desde mi punto de vista tecno-humanista es que esta tecnología esté a nuestro servicio. Y esa forma de usarla sea tan fácil como yo que tengo a Alexa en casa, hablar con ella directamente. Ya me he acostumbrado en menos de dos días a decirle, Alexa, ¿qué hora es? Alexa, apágame la luz, Alexa, dame las noticias, Alexa, Alexa, Alexa. En una semana ya estaba todo el día hablando con Alexa. Se ha convertido en una especie de amiga. Ya no me doy cuenta que es una inteligencia artificial. Es como parte de la familia, como si hablara con Lucy, mi mascota, mi perrita chihuahua. Parece friki, pero no lo es. ¿Quién tiene Alexa aquí? ¿O tiene Google Home? Vale, todavía poco. Bien. ¿Y qué es la IA? Le voy a quitar el miedo. Lo que no es, es una superinteligencia que va a sustituir totalmente al ser humano. Eso no es, ni de broma. ¿Ok? Hay que quitarse el miedo. Y lo que sí es, son la simulación, son técnicas, son modelados, es tecnología que viene a simular determinados procesos cognitivos en áreas de aplicación muy definidas. Como por ejemplo, lo que ya saben sobre coches autónomos, diagnosis médica o algoritmos de búsqueda, etcétera, etcétera. Pero todavía no se ha modelado la conciencia. Todo lo que hemos visto en ciencia ficción sobre Skynet, Matrix, etcétera, no. Está muy lejos. Y es muy posible en este siglo. No se consiga. No se van a revelar. No va a haber un ex machina que venga aquí con un cuerpo cyborg 100 veces más fuerte que nosotros a reventarnos el cráneo. No, eso no va a ocurrir. ¿Vale? Por tanto hay que quitarse ese miedo. Y tampoco va a ocurrir que haya una sustitución completa del ser humano. Porque estamos muy lejos de emular el cerebro humano. ¿Ok? Buenas noticias, ¿no? Muy buenas. Bien. La destreza de la IA actual se mide por el modelo. Hay que modelar la red neuronal en la que se basa sobre todo la IA actual. Y ese modelo hay que enseñarlo. ¿Vale? En los 80 estaba la IA simbólica, los famosos sistemas expertos. ¿Vale? Pero era una inteligencia artificial muy rígida, que no cambiaba. Que tenía un límite muy, muy definido al que se llegaba muy rápido. Pero se consiguieron cosas increíbles con el 96 ganar al campeón de ajedrez, Kasparov. A día de hoy casi toda la IA es neuronal. Ha superado a la IA simbólica con creces y es dinámica. Su potencial es muy, muy elevado. Es dinámica en el sentido que aprende. Porque hemos emulado las redes neuronales cerebrales. Por ejemplo, lo que ha ocurrido es que AlphaGo le ha ganado al campeón mundial del Go, del gran juego estratégico chino, con milenios de historia, le ha ganado usando creatividad. Que dejó a todos los críticos del Go con la boca abierta. Y al campeón diciendo, estoy verdaderamente frustrado, jamás me esperaba esto. No fue como la IA simbólica, usando simplemente datos y acceso veloz mediante computación. No, usó técnicas de creatividad basada en modelos y esquemas neuronales. Que fue lo increíble. Usó creatividad. Google Inception es otra IA famosa que, increíblemente y para asombro de sus creadores, empezó a ser creativa y a crear ensoñaciones virtuales, que lo veremos ahora. Por ejemplo, relativa, y le digo la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿saben cuál es la diferencia? Muy sencilla. A partir de ahora es simplemente el número de capas que manejan, de capas neuronales. Se llama Deep Learning cuando se tienen más de dos capas. Pues Google Inception, esa IA creativa tiene 22 capas y AlphaGo simplemente tiene 13 capas. Ya conocen la diferencia, porque me imagino que lo suelen oír mucho, ¿no? Machine Learning, Deep Learning y se habrán preguntado, bueno, ¿y por qué uno y otro? Es solo relativo al número de capas. Me quedan 10 minutos, no voy mal. RNA son las redes neuronales artificiales. Y vuelvo a decir que lo único que están haciendo es imitar, imitar determinados procesos cognitivos con mucha precisión, pero no llegan a la potencia del cerebro humano. Y deben ser entrenadas. Cuando nacen, después del modelado, son como niños. Y hay que entrenarlas con datos. Y con Big Data, mucho mejor. Así se relaciona el Big Data a perder el Norte. Son muy poco comprensibles para el ser humano de a pie. Yo, que estoy haciendo un doctorado, soy un doctorando en español, un PhD candidate, y todavía me cuesta comprenderlo y todavía me asombro día a día de cómo realmente funcionan. Es casi vida, vida artificial. No voy a explicar más cómo funcionan, pero sí que voy a volver a los ejemplos. AlphaGo, como les dije, ganó el campeón mundial con creatividad, y aquí tienen las ensoñaciones virtuales que está haciendo Inception, que es la otra idea de Google. Y hay otro proyecto que tenemos en Madrid, a través de la colección Solo, que se llama Oncao, el gran ingeniero de inteligencia artificial europeo que es Guasimondo, que está creando obras de arte, una cada cinco segundos, y las está subiendo a un marketplace. Muy criticado por todos los artistas mundiales que no quieren que la inteligencia artificial sea creativa. ¿Ok? Pero imagínense, está creando una obra de arte distinta y única cada cinco segundos, y subiéndola a un marketplace. Ese es el proyecto Oncao. ¿Qué les parece? Asombroso, ¿no? Bien. Hay ventajas y hay riesgos, evidentemente, como todas las tecnologías. Cuando descubrimos el uso del fuego, aparecieron los incendios, la gente se llamaba viva, etc. Pero con el tiempo, ¿qué hicimos? Crear extintores, apareció el bombero, etc. Con esta tecnología ocurrirá lo mismo. Van a haber muchos peligros, pero iremos resolviéndolo, porque tenemos capacidad de sobra para ello. Por ejemplo, cito, el fin del Homo Sapiens y el comienzo del Homo Seabox. Ya hemos hablado mucho de esto. Esto es el famoso transhumanismo. Acabaremos siendo todos Seabox. Seabox. Nos fusionaremos con la inteligencia artificial, con las máquinas, para poder hacer frente a toda esta competencia que viene. Seremos seres aumentados. ¿Quién ha jugado el juego Deus Ex en Pelé y esta edición 4? Bueno, pues si ya hemos jugado, ya saben de qué va. Bien. Aquí tenemos, ¿lo conocen, no? A Neil Harvison. Es el gran y famosísimo Sigurd. ¿Lo conocen? ¿No saben lo que le hace el cachirulo ese que va a ser de las fosas visales? Él tiene una discapacidad, no ve el color. Se ha hecho un bioimplante cerebral, ¿vale? Y eso es un detector de colores que se lo traduce cerebralmente a sonido. Por tanto, él oye el sonido, cinestésicamente. Es uno de los primeros Seabox y de los más famosos. Técnicas y aplicaciones. ¿En qué se está aplicando la IA? En muchísimas cosas y no sabemos la mayoría. Me quedan seis minutos. Ya sabemos Machine Learning, Deep Learning. Recuerden que la diferencia, a partir de hoy, por favor, digan simplemente, se diferencian porque el Deep Learning tiene más de dos capas neuronales en su red y quedan como reyes. Pero también se usa para clasificación visual, lo saben de sobra, lo que está ocurriendo en China con toda la red de cámaras. Clasificación auditiva, los asistentes inteligentes como Alexa hacen una, aparte del procedimiento del lenguaje natural, hacen una clasificación auditiva constante. Sorpréndense, Amazon ha sacado a Alexa en español cuando ha conseguido que Alexa entienda todas las derivaciones del español, tanto en Latinoamérica como en España. Yo le hablo a Alexa en Canario y esto a nivel de locución es dificilísimo. Yo no le digo Alexa apaga la luz, yo le digo Alexa apaga la luz. Y me entiende, fonéticamente es increíble, me entiende, porque trabaja con redes neuronales que hacen detección por patrones. ¿Vale? Que ahí lo dejo. Pero le hablo en Canario, que Alexa me entienda el Canario y que entienda un gallego y que entienda un colombiano es absolutamente increíble. De cara al WordPress, social computing, el análisis del contenido digital, los agentes sociales artificiales, transparentes. Apenas se conocen y están usándose masivamente. Atención al cliente. Análisis de opinión y minería de opiniones. También muy aplicado o se podría aplicar masivamente al WordPress. Los crawlers que la conocen de sobra, simplemente que casi todos los crawlers actuales funcionan con IA. Los algoritmos de ranking y deseo funcionan con IA, visión artificial, actor y virtuales en gaming, etc. O group simulation. Estas son las aplicaciones y hay muchas mas. No las he puesto todas, son las mas importantes. Y las famosas tenemos RunBrain, que es la de Google que se dedica al SEO. Tenemos RunBrain y DeepMind, que es la madre de RunBrain, también se está dedicando a jugar a los juegos antiguos de Atari de los años 80. Está aprendiendo a jugar sola y barre y bate todos los récords. Barre a cualquier campeón de los juegos de aquella época. Siri, Alexa, Contana, Inception, como he dicho, Watson, Cleaver Boy, etc. Por ejemplo, IBM Watson creó el trailer de la película Morgan, que va sobre inteligencia artificial. ¿Ok? Pues el trailer de la película lo creó solo. Se le dieron 200 trailers para que aprendiera a hacer trailers y hizo el trailer. Nadie ha notado la diferencia. Nadie. ¿Entienden esto? Ves el trailer de la película y piensas que lo ha hecho un humano. No. Lo hizo IBM Watson simplemente viendo 200 trailers. Esto es lo que viene. Tres minutos me queda. Si decíamos que Mobile is the king, que el móvil es el rey, la inteligencia artificial es la reina. Y volvemos a Sander Pichai que dice, de un mundo Mobile first a un mundo I first. Este es el gran cambio. Una cosa que se me va a quedar aquí. Sander Pichai ha dicho algo muy fuerte también. Quieren un Google personalizado por cada ser humano, por cada usuario. La individualización completa. ¿Y saben lo que es el proyecto UNOM? ¿Quién lo sabe? Un nuevo orden mundial. ¿Le suena? Bueno, ahí lo veo. Jejeje. Ahí estamos. Pero quítense el miedo. La mayoría de las empresas que están usando IA no lo dicen para no meterles miedo, para que no cunda el pánico. No lo dicen. Pero la lista es extensa. Y Google es el que le lleva a todas las demás, incluso a China, dos o tres años de ventaja. Por eso, para mí como tecnohumanista es necesario desarrollar ya la IA en ética, que es un palabra inventado por mí. Es la ética en la red dominada por la inteligencia artificial. O empezamos ya o puede que se nos escape de las manos. Todos lo dicen. La tecnología tiene que estar en nuestro servicio. La IA debe trabajar conjuntamente con nosotros y nunca de forma autónoma. La IA en la web tiene muchas aplicaciones. Indexar, responder, hablar, editar, simular, interpretar datos, predecir, mejorar y muchas más. Y por fin, en WordPress, a día de hoy, 2019, ¿cómo está la IA en WordPress? Primero, todo el SEO se hace con RankBray, que es una inteligencia artificial IHAT de DeepMind, propiedad de Google. Todo el SEO se hace con inteligencia artificial. Por ejemplo, WordPress Doctor, que conocen perfectamente, un third party, trabaja con inteligencia artificial enteramente. ¿Lo sabían? ¿A que no? ¿Pensabas que era algo programadito, a la forma artificial? No, es inteligencia artificial. Plugin, Akismet. ¿Quién sabía que Akismet está basado totalmente en inteligencia artificial y trabaja con redes neuronales? Tú. El resto no. Y muchísimos más que vienen a ayudarnos en este nuevo mundo de WordPress. Por ejemplo, Wordleaf, que ayuda a los buscadores a entender tu contenido. O sea, una inteligencia artificial como Wordleaf ayuda a otra, que es RankBray, a que se entiende y se indexe tu contenido de la mejor forma posible. Son dos días trabajando conjuntamente. Kinderpost, por ejemplo, muestra contenido según el comportamiento del usuario. Empezamos a hacer monitorización de uso de nuestro WordPress según y personalizado para cada usuario, etc. Y hay muchos más. Hay una gran lista ya de plugins que usan inteligencia artificial dentro de WordPress. Pero esto de los plugins no es tan interesante. ¿Vale? Porque puedes ir viendo uno por uno, algunos fallarán, otros serán un desastre, otros verdaderamente te aportarán, etc. Lo que es para mí interesante, me quedan 32 segundos, y es lo que creo que es el futuro cercano al WordPress con la inteligencia artificial es este. Mi ideal es una guía que, leyendo todo mi WordPress que he desarrollado durante los últimos 10 años, sea capaz de generar nuevo contenido imitando mi estilo, mi técnica en la escritura e incluso mi humor. Que detecte cuáles son mis patrones al escribir y diga, te he pillado, Pedro. Ahora ya sé cómo crear y generar contenido tal como tú lo haces. Y eso es posible a día de hoy. Y que a una sola orden, a un solo chasquido, me cree un post con fotos, vídeos, locuciones, mi voz, optimice mi SEO y sepa exactamente en qué momento publicar, no solo en WordPress, sino en todas las redes sociales. ¿Conocen el proyecto de Adobe Boco? Basado en inteligencia artificial, yo simplemente Adobe Boco, como un editor de Photoshop, en Adobe Boco digo, hola, sí, me encanta lo que estoy oyendo, él coge esta locución mía, mete cualquier contenido, se me acabó, ¿vale? Bueno, estamos en las preguntas. Estoy ya en la última diapo, ¿vale? Solo quiero decir lo que hace Boco. Boco coge unas cuantas palabras que yo digo en voz y después coge cualquier texto y es capaz de coger ese texto y reproducirlo con mi voz de forma exacta. O sea que puedo crear vídeos en YouTube a través de inteligencia artificial como son los Deep Fakes, a través de mi voz, de forma que muy poca gente, casi nadie, sepa que ese vídeo se ha creado artificialmente. Todos van a creer que yo me he estado grabando en vídeo y he estado hablando, cuando no ha sido así. Ha sido todo automático. Yo no he perdido en un solo segundo. Pues nada más. Con esto decirles que el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial junto al Big Data y a la realidad que es Tendida Artificial, están ya aquí y creo que en un plazo cercano a cinco años, ocho años a lo sumo, Wordpress va a estar totalmente basado en inteligencia artificial, que es algo que ya llamo Wordpress AI o WPI. Gracias. Me pasó un minuto y medio nada más, ¿no? Estuvo bien. Vale. Gracias. Gracias. ¿Preguntas en la sala? Hola? Hola. Hola. ¿Preguntas en la sala? ¿Lo entendieron todo bien, no? Fui clarito. Hay una pregunta. Levanta la mano. Enhorabuena, ha sido una charla fantástica. Muchísimas gracias. Tengo un dilema moral. Sí. Dices que no nos acojonemos, pero yo me acojono. Es normal. ¿Cómo crees que se van a tomar las medidas necesarias para la ética, esa que has dicho? La dianética. Sí. Y que todos vayan en el mismo camino. Exacto. Bueno, ese es el gran debate del momento y es fantástico que te sumes ya. Primero que te acojones es bueno, porque el miedo nos lleva a ponernos las pilas y hay que ponérselas. Y segundo que te sumes a través de los debates, de los foros, a partir de ahora tu contenido puede ir en esa dirección, convertirte en un tecno-humanista, porque lo ves claro, que hay que ser tecno-humanista y hay que poner la tecnología al servicio del ser humano y empezar a generar debate en tu círculo de influencia para que esto no se desmadre. ¿Qué se está haciendo a día de hoy? Bruselas, por ejemplo, Europa ya está tomando cartas en el asunto. Se están creando escuelas de ética y grupos de ética para que la inteligencia artificial esté regulada y esté muy limitada. Y se está intentando poner freno desde la ONU, desde Estados Unidos y desde Europa a todas las grandes corporaciones. A MACFA, como bien dije, para frenar ciertos avances que tienen ya hechos. O sea, ahora mismo hay prototipos en laboratorio que están parados por ellas mismas, por las mismas corporaciones. Google ha parado muchas cosas. Sabemos aquel gran ejemplo que desconectó dos inteligencias artificiales y empezaron a hablar entre ellas con un propio lenguaje alimentario sobre la marcha. No hay que tener miedo, pero sí hay que ponerse las pilas. Porque esto no es cosa de, bueno, eso no va ya. No, esto está aquí ya. De hecho, no lo están diciendo. No lo están diciendo para que no se genere el debate y para que no se genere la reacción. O sea, en todo hay un lado oscuro. Claro, en el lado oscuro. O sea, siempre aparte se hacen cosas. Digan lo que digan, siempre aparte se hacen cosas. Y a mí, como, bueno, la seguridad, que es lo que me importa, lo veo acojonante. Hay que ser activistas. Hay que ser activistas. Y más diría yo, hay que ser activistas. Y tú que te dedicas a la seguridad, hay que hacerlo ya. No nos queda otra, de verdad. No quiero meterles miedo. Simplemente quiero darles esperanza. Porque la hay. Pero más que nunca tenemos que estar unidos. Y más que nunca hay que aflorar el humanismo que tenemos. Porque nosotros estamos aquí para mejorar la calidad de vida nuestra y la de nuestros hijos. De los que vienen. El tema de convertirse en un cyborg, bueno, si es para bien. Pero no para destrozar a lo que hemos sido hasta ahora, que es lo que no queremos. Porque llevamos mucho tiempo de evolución biológica y no sabemos en qué se puede convertir eso. Puede ser una distopía aterradora. Entonces, convertámonos en verdaderos activistas tecno-humanistas. Un aplauso para Pedro Mujica, por favor. Gracias. 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 Gracias.